Hola amigos del canal random, aquí estamos de nuevo con otro gameplay, esta vez pues no vamos a cambiar mucho de tercio y otro juego basado en un superhéroe, vamos a jugar pues al juego de spawn, 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 lo escucha de tantas formas que bueno en fin el juego está basado en este personaje que bueno en su día fue muy popular e incluso tuvo película que fue una castaña y digna de aparecer nuestro top de peores efectos especiales, de hecho esta se nos olvidó incluirla porque vamos los efectos de fuego eran horrorosos y bueno actualmente este juego ha pasado este juego digo este personaje ha pasado sea un poco secundario no 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 tiene ya la relevancia que tuvo en su día hombre y es una lástima porque es interesante dentro que cabe no pero bueno al lado de personajes como batman pues oye no le puede hacer sombra no y bueno quién sabe si hagan un remake de juego un remake de la película un reboot de la serie no sé seguramente un reboot pero es que ya os digo el personaje ha perdido ha perdido mucha popularidad no así que no sabemos si se atrevan a hacer otra película en fin aquí vemos escenas típicas de cómic que que vamos a acelerar porque bueno ya sabéis estas intros así no me interesan mucho y bueno aquí los programadores pues han tenido el detalle de incluir pues cositas en los niveles no unos pequeños detalles gráficos como por ejemplo ese foco de helicóptero que nos va a seguir todo el nivel y que se va a convertir en un coñazo no porque vamos muy pesado y yo estoy fijando en la inteligencia artificial de los enemigos pues lleva así todo todo el día bueno todo el día toda noche porque chicos estoy grabando a dos y media de la noche bueno el golpe estrella es ese salto y patada salto y patada salto y patada salto y patada y enemigos que no paran de salir no en ese enemigo no me ha dado ya veréis que la detección de golpe es muy mala y que hay veces que los enemigos se caen antes de que impacte con ellos vale y no dejan de salir enemigos no así que vamos a avanzar vale tenemos patada puñetazo y bueno este gancho no a los rio y ken o sagat si lo preferís bueno ya me he complicado los amigos de los costeles molotov van a ser principalmente nuestro nuestro estorbo van a ser los que más nos van a molestar los de la armadura bueno uy armadura los de la tubería resisten un par de golpes pero vamos salto y patada y fin de la historia vale vale el chico de la tubería vale venga a dormir otro más quien quiere hostias gratis vamos yo los reparto vale aquí hay un tío que dispara vale y ese molestando ahí venga a dormir y el golpe bueno el golpe estrella el movimiento estrella es el bloqueo veis no le he dado no le he tocado uy uy espérate que me he quedado muy al filo vamos a ver si sale otra vez bueno me ha dado el del molotov y yo creo que en fin vamos regulares de vida eh no tendrían que haberme tocado tanto ya sé que llevo mucho tiempo sin jugar pero pero hombre es que este tipo de ojos me tendrían que dar bien con todos los que me he terminado bueno y el helicóptero ya la el sonido del aire dice ya vamos me tiene ya harto pero harto harto venga hombre vete ya venga vale es que hay enemigos a los que ni les doy vale vale esta vez he podido contener bien a los del coste del molotov a ver aquí hay que seguir o parar vale eso me pasa uy bueno también podemos hacer salto más alto apretando el botón ¿no? más tiempo el botón de salto que yo creo que eso lo habremos entendido todo ¿no? vale a ver los enemigos se acaban por fin bueno pues tenemos aquí este creo que se llamaba overkill ¿verdad? si no recuerdo mal cubrimos patadas cubrimos patadas a ver pero tenemos más de la mitad así que a este lo vamos a a matar sin problema vamos a liquidar rapidísimo venga levántate que no he terminado contigo uy ese puñetazo hace más daño pero hace más daño si hace más daño el puñetazo pues a puñetazos a tollinas toma toma venga a llorar le hemos reventado un brazo cogemos esta fichita medalla insignia del personaje lo que sea da igual nos repone a vida y bueno otro detalle gráfico del juego lluvia pero fijaros en la lluvia fijaros que la lluvia empieza debajo del marcador ¿no? no cae del cielo cae por debajo del marcador vamos que cutrada chicos si querían meter un efecto pues hacerlo bien vale eso pasa por bocas vale ya no criticaremos a los programadores bueno porque no vale es importante que nos ocupemos del del de la ametralladora primero porque nos va a complicar más las cosas vale y esto pues igual se detiene el scroll y a cargarnos aquí pues los enemigos que que nos quiera ofrecer el juego la ametralladora vale vale listo ya ya debió morir ¿no? muy bien pues ya veis el juego es simplón simplón es más voy a pasar este nivel y y creo que vamos a terminar el gameplay vaya 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 tío voy a jugar el de cuchillito ¿es Goku transformación dios o qué? a ver no 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 el rojo este se parece al de ¿cómo era? el de érase una vez la vida érase una vez el espacio érase los dos personajes estos con la nariz muy grande es que es igual se parece al enano pero muchísimo venga vamos otra vez la ametralladora otra vez el del cuchillo venga vamos pero podemos avanzar si es que podíamos avanzar y yo haciendo el pimpinelo bueno pues aquí tenemos a pues si se llamaba overkill anda si ya tiene el brazo arreglado pero no se lo había reventado yo antes guay chavales es que hace muchísimo que no juego a esto yo esta vez ni he entrenado porque el juego es tan simple vale vale a ver lo único de esto es que es seguro pero nos quitan vida ¿no? y creo que este enemigo se ponía ya más complicado si intentábamos no más complicado pero si no usamos esta técnica creo que disparaba puños en plan Mazinger Z y y nos atacaba en plan carga y era más complicado ¿no? así que con esto es seguro más seguro matarlo nos quitará menos vida si hacemos esto que de la otra forma a menos que sepáis algún truco que yo no sé para mí esto ya es suficientemente truco y bueno ahora sí ahora sí ahora no volverás a aparecer porque vamos a quedar hecho polvo chaval overkill bueno pues venga vale uff me parece que vamos a dejar el gameplay aquí por una razón porque es que esto el control es malo no lo siguiente a ver a ver es muy particular ¿no? pero cuando te intenta cuando te intenta agarrar y saltar pues aquí nuestro amigo pues planea ¿no? abajo del todo esto es increíble a ver salto vale me tengo que pegar salto vale salto me pego muy bien salto me pego muy bien ahora me he caído y eso el salto también falla muchísimo pero muchísimo chicos y ya sabéis que a mí los juegos de plataforma se me dan bastante bien pero es que esto es insufrible bueno pues aquí lo mismo pero con gente disparándonos así que aquí me van a matar seguro porque 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 es que no me habituo a este control tan raro y hay veces que no me salta no sé si será cuestión del emulador o cuestión mía oye que lo mismo es cuestión mía ¿no? chico voy a poner la capa no entiendo nada no entiendo nada de lo que ha pasado ahí de verdad chico pero salta cuando salta cuando quiero no nada chicos no no es que me es que es que le estoy dando al salto y salta cuando le da la gana a ver no no voy a llegar arriba del todo es imposible bueno chavales pues pues bueno me han matado en este que era el tercer nivel creo ¿no? tercera zona bueno pues nada espero que os haya gustado el gameplay y seguramente el juego no os haya gustado nada y esta parte la de saltar es terrible es terrible si lo jugáis os acordaréis de mí ok bueno suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho darle un like suscribiros de nuevo otra vez porque es gratis y nada hasta otro vídeo hasta luego